Pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo en esta tierra lejana Cambia todo, cambia Buen día amigos, Cambia todo, cambia otro nuevo programa de Algo Cambiado de la Historia Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, feliz día para todos los trabajadores, feliz día Guillem ¿Por qué? Bueno, se supone que hoy es el día Ah, estamos trabajando, cierto, el día de trabajador, feliz día para todo el mundo Primero de mayo laburando, somos los únicos creo Mirá, seremos los únicos Pero también decir que nosotros estamos trabajando me parece una osadía, una falta de respeto Perdón, perdón, nosotros estamos trabajando con nuestro intelecto Acá con los amigos Adolesco totalmente de ese tipo de cosas, yo nunca tuve ni intelecto ni nada parecido Bueno, pero es una linda palabra, no sé qué significa, pero bueno, no importa Después te explico, don Segundo te explico Bueno, pero hoy le quiero dar la bienvenida a todos los oyentes, aquellas 2.883 personas que nos siguen a través del Facebook Que como digo siempre, y no me voy a cansar de decirlo, nos ayudan a preparar todo esto que es el programa Las efemérides para don Segundo, que entre un rato lo vamos a tener acá con algunas novedades No sé, qué pasa, hay un problema con un colchón, qué sé yo, me estuvieron diciendo por ahí Bueno, no sé, eso lo comentará él después También queremos darles la bienvenida al grupo de Historia de Vicente López A 6.513 personas que también diariamente siguen subiendo fotos Siguen compartiendo parte de la historia de nuestro partido, nuestro querido Vicente López Como también así de toda la provincia de Buenos Aires Pero bueno, hoy con Jorge tenemos la suerte de, al terminar este programa, poder compartir un asadito con amigos Sí Porque un 1 de Mayo sin amigos y sin asado, no existe No existe, exactamente Acá tenemos, gracias a Dios, a Manu, que está ayudándonos, colaborando con la producción Asistente de producción, ahí lo tenemos Es un octopus Justa, ¿qué? Es un octopus Que, ya fue, que hombre No me venga con palabras difíciles acá, eh Pulpo, Pulpo en inglés, Pulpo en inglés Bueno, qué sé yo, ah, para eso después le preguntamos también a don Segundo que está aprendiendo inglés Sí, sí, porque aparentemente hubo una queja tuya, no sé, de que tenía que aprender un poquito más de inglés Sí, un poquito más, si es Don Atahualpa Yupan, que aprendió inglés, lo menos que puede hacer Don Segundo es por lo menos algo Este no toca ni la guitarra No, ya sé, tiene menos inglés que una chacarera, el pobre Don Segundo También le queremos dar la bienvenida al Centro de Guía de Turismo de Vicente López Esa entidad de bien público que hace 16 años viene caminando en nuestras calles Regalándonos esos guiados hermosos, el sábado pasado tuvieron ese guiado tan lindo Que era por, no quiero meter la pata, vamos a buscarlo para acá Era la villa italiana, ¿no? Una villa italiana en Florida, que realmente me han contado, yo no pude llegar Lamentablemente se me complicaron las cosas, pero me dijeron que estuvo bárbaro Estuvo muy bueno, mucha gente, se divirtieron muchísimo porque encontraron justamente una villa italiana En el medio de Florida, ahí en Maipú, San Martín, entre San Martín y... Viene a ser, Güemes no, en la primera Urquiza Realmente algo muy lindo, una enseñanza de historia de nuestro querido Vicente López Y de esos inmigrantes italianos que se radicaron en esta zona Realmente algo muy muy bueno y esperemos que sigan así regalándonos el Centro de Guías Esos guiados tan lindos que hacen No tengo información hasta ahora si hay, ya están preparados los guiados del mes que viene Si alguno de los guías me está escuchando Me gustaría que trate de llamarnos para contar, a ver para mayo qué es lo que tenemos Para ir adelantándole a nuestros oyentes las cosas lindas Sí, para que la gente vaya tomando nota, ¿no? Totalmente, como dice Don Segundo, papel y lápiz y empezamos a dictar Así que bueno, Jorge, hoy, como dijimos, un día muy especial El primero de mayo, un primero de mayo distinto Un primero de mayo que como siempre sale el sol, el febo con nosotros Sí, sí, se resistió un poco Se resistió, tenía miedo, digo, ¿nos va a fallar este primero de mayo? No, gracias a Dios, para festejar con todo Y como dijimos de entrada, un muy feliz día para todos aquellos trabajadores de la casa Aquellos trabajadores del oficio, aquellos trabajadores de las dependencias Porque no solo tenés que trabajar en dependencia Sino aquella mujer también que trabaja en su casa Aquel hombre que muchas veces queda en lugar de la mujer Porque falta trabajo y está haciendo su trabajo y su labor en su casa Así que amigos, amigas, empezamos con todo y con una persona Hoy para homenajear que se la trae La primera canción Está bien, está bien, está bien, está bien Larga muchacho tu voz joven Como larga la luz el sol Que aunque tenga que estrellarse contra un paredón Que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos Suelta muchacho tus pensamientos Como anda suelto el viento Sos la esperanza y la voz que vendrá A florecer en la nueva tierra Que no escuchan la voz Que no escuchan el dolor Que no escuchan el grito Gente que avanza se puede matar Pero los pensamientos quedarán ¡Gracias! 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 Puntas agudas se ensucian el cielo Como la sangre en la tierra Dile a esos hombres que traten de usar A cambio de las armas sus cabezas Hombres de hierro que no escuchan la voz Hombres de hierro que no escuchan el dolor Hombres de hierro que no escuchan el grito Gente que avanza se puede matar Pero los pensamientos quedarán Pero los pensamientos quedarán Raúl Alberto Antonio Gieco Cuántos nombres, ¿no? Para que le digan León Bueno, yo no sé si ustedes saben por qué le dicen León Yo lo escuché de boca de él León allá por los 15 años Ya viviendo acá en Buenos Aires, en la capital Él vivía cerca de Villacrespo por Corrientes y Juan Bejusto Alrededor de los 15 años hubo un problema eléctrico en la casa Y bueno, León era bastante bruto pero muy voluntarioso Así que metió mano para tratar de solucionarlo Y fue lo peor que podría haber hecho La casa no se prendió fuego pero hizo un desastre generalizado Así fue que la familia dijeron Vos no sos un animal, sos el rey de los animales De ahí en adelante fue que este Raúl Alberto Antonio pasó a llamarse León El rey de los animales Él nace en una chacra ya en el año 51 En una chacra en el norte de la provincia de Santa Fe Y se muda a Cañada Rosquín Por eso todo el mundo cree que es de Cañada Rosquín Era un pueblo cercano Ahí comienza a trabajar a los 8 años La primera guitarra la compró León con su propio sueldo En el 59, tenía 8 años Comenzó entonces a presentarse en los actos del colegio Y bueno, hay una paradoja, ¿no? Funda un grupo de folclore, Los Nocheros Absolutamente nada que ver con los actuales Paralelamente también, lógicamente Se integra en una banda que se llamaba Los Moscos Que era una banda de rock Hacían covers de los Beatles, de los Rolling Stones Y finalmente en 1965 ganan un concurso Para presentarse en el Canal 5 de Rosario Era como haber tocado el cielo con las manos Era lo que más había esperado En el 69 viaja por primera vez a Buenos Aires Como les pasó a todos los que hemos homenajeado Su guitarra al hombro y casi sin dinero Poco a poco comienza a relacionarse con el mundillo roquero Con Lito Nevia, con Tormenta Y sobre todo con Gustavo Santaolalla El guitarrista de Arco Iris Él es el que le consigue algunas presentaciones Como telonero de Morris y de Pajarito Saguri En el 71 llega la primera presentación grande El Festival Barrock, el Barrock II Y luego el Acusticazo Junto a Nevia, a David León, a Domingo Cura A Edelmiro Molinari y a tantos otros Allí se registra la primera grabación de Hombres de Hierro El tema que acabamos de escuchar Uno de los temas más famosos de León En diciembre llega el primer disco En el País de la Libertad Poco a poco se va logrando cierta difusión Y se lo comienza a nombrar como el Bob Dylan argentino León arma la banda de los caballos cansados Con el objetivo de tocar en vivo Las canciones del disco Rubén Batán en el bajo Vicente Buso en batería Y Rodolfo Gorocito en guitarra La banda de los caballos cansados Es el título de su segundo álbum Y su forma de expresión es directa Es osada Y él explica Fue la música la que despertó en mí El interés por entender el destino de los pueblos El porqué de las injusticias De ahí en adelante Traté de reflejar con el máximo de honestidad Mis propias preguntas Mis propias salidas Y hasta mis propias angustias Seguiré siendo músico Y recorreré todos los lugares que pueda Para cantarle a la gente como me sea posible Y así fue Paralelamente se armó un supergrupo de folk acústico Por Suijico Lo armó con Raúl Porchetto Con Charlie García Con Nito Mestre Y con María Rosa Llorio Sin ningún repertorio ensayado Sino más bien improvisando Salieron a tocar en teatros capitalinos Los temas más conocidos de ellos como solistas Tuvieron, lógicamente, un éxito impresionante Y registraron un único disco Que salió a la venta recién en 1976 Es un disco de culto Medio a la fuerza Por la nueva separación de su banda de apoyo León sale a tocar solo con su guitarra y su armónica Tenía un contrato firmado para dos shows Pero no tenía con quién tocar Él mismo acepta Me enojé bastante Y fui un poco a la fuerza Porque pensaba que me iba a salir todo mal Y resulta que hice dos shows impresionantes El público hacía un silencio total Ahí, con el público Se entabló una relación totalmente distinta Y me escuchaban como nunca antes Entonces me empezó a gustar tocar solo Tuvo muchas trabas por parte de la censura Tuvo que sortear para poder sacar su tercer LP El fantasma de Carterville Y a punto de modificar la letra de seis temas Y directamente eliminar otros tres Como la historia esta El tema de los mosquitos Y las dulces promesas Pese a todo El material es muy bien recibido León continúa con las giras por el interior Hasta que se aventura a Latinoamérica A comienzos del 78 Escapando de la censura Se radica por un año En la ciudad de Los Ángeles Del cuarto LP sobresalen Cachito, campeón de corrientes Y solo le pido a Dios El otro himno de Gieco Junto a Hombres de Hierro En realidad León no estaba muy convencido De incluir este tema A León le parecía Aburrido Monótono Pero finalmente siguió el consejo De alguien que sabía un poquito Un tal Charlie García Y a partir de ese entonces León lo canta para cerrar sus shows Es en 1981 Cuando comienza su inmensa gira nacional Que le demandará en total Tres años Esta obra fue monumental Él dice Pensábamos que no podíamos depender De los managers del interior Porque de esta manera Se podía desvirtuar el proyecto Fue entonces que se nos ocurrió La idea de convocar A los estudiantes secundarios Para que nos organicen los conciertos No tenían que pagarnos por el show Sino garantizarnos la estadía Alojamiento y comidas Y de esta manera funcionábamos como socios Ellos se llevaban el 30% de la recaudación Y nosotros el 70% Por estas características de producción Nuestro contacto con la gente Era mucho más directo e intenso Que en otro tipo de situación En total Aunque no lo puedan creer Fueron 450 presentaciones En todas las provincias argentinas Recorrieron 110.000 kilómetros Para cantar Frente alrededor De 420.000 personas Esta fue sin duda Su obra más importante Repito la palabra Es monumental Bautizada como De Ushuaia a la queaca Es ni más ni menos Que el mapa musical argentino Tres discos Fueron editados Con este material En el cual participaron Entre otros Leda Valladares Gustavito Santaolalla El Cuchi Leguizamón Y Sisto Palavecino La edición de Ushuaia a la queaca No solo marcó un hito en sí Sino que marcó Un camino en la producción alternativa En que el objeto Está muy lejos De hacer dinero Todo quedó registrado Además En 40 horas De grabación de video Bajo el título Del gran concierto Se organizó en el 84 Un show con León Mercedes Sosa Y Milton Nascimento En Ferro Gieco no tenía Banda soporte Y por eso lleva al escenario A Sisto Palavecino A Peteco Carabajal A Santaolalla Y varios otros músicos Desconocidos Del folclore del interior A mediados del año siguiente Participa en el Decimosegundo Festival Mundial De la Juventud Organizado en Moscú En él también tocan Juan Carlos Bagrieto Y Lito Nevia También Sale de gira por Alemania Acompañando a Mercedes Sosa Para retornar a la Argentina En una nueva gira nacional Que lo mantuvo ocupado Durante todo el 86 En el 87 Realizó otra gira por Alemania Y a su regreso Se presenta Ante 40.000 personas En el Monumento A la Bandera en Rosario Y al día siguiente Al otro día Reúne a 35.000 Espectadores Para otro concierto Gratuito En Barrancas de Belgrano Vamos a escuchar otro Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me abofete en la otra mejilla Después de que una garra me arañó esta suerte Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande Y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande Y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Desahuciado está el que tiene que marchar A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande Y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande Y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente 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 Seguía corriendo aquel año 87 Y para fin de año organiza una gira mundial Que lo lleva a países tan disímiles Como México, Costa Rica, Venezuela, Bolivia, Brasil, Perú, Suecia, Alemania y Dinamarca Sin dudas León ya era un artista internacional Otra presentación importante para León Fue el cierre de la gira de Amnesty International En el estadio de River En octubre de 1988 Junto a Charlie, a Peter Gabriel A Bruce Springsteen Sting, Tracy Chapman Y muchos otros Cantó solamente dos temas Hombres de hierro y Solo le pido a Dios Ambos coreados por los 70.000 espectadores En agosto del 89 Se presentó junto al legendario exponente Del folk norteamericano Pete Seeger En el Teatro Opera Al año siguiente Seeger lo invitó a presentarse juntos En Washington, Boston y Nueva York A las funciones de la capital norteamericana Se sumó David Byrne De Talking Heads Que había conocido a Gieco En su visita a Buenos Aires Unos pocos meses atrás En diciembre de 1992 Es invitado a tocar en la inauguración Del Parlamento Latinoamericano En San Pablo Junto a Milton Nacimento Mercedes Sosa Os Paralamas dos Sucesos Gilberto Gil Y el negrito Rubén Rada Por esa época salió a la venta Mensajes del Alma El primer disco que León graba Para EMI En octubre de 1997 Abrió el show en homenaje A los 20 años De las Madres de Plaza de Mayo Junto a Divididos Las Pelotas La Renga Los Piojos Todos Tus Muertos Animal Ataque 77 Entre tantos otros En junio del 2004 Fue nombrado Ciudadano Ilustre De la Ciudad de Buenos Aires En un acto al que asistieron Las Madres de Plaza de Mayo Organismo de Derechos Humanos Autoridades de la Ciudad Familiares Artistas como Ariel Ramírez Abelito Pintos El ahijado artístico de León Horacio Fontoba Y Piero A comienzos del 2005 Se reeditó De Ushuaia a la Quiaca La obra maestra de León En un CD Cuádruple Con tracks multimedia Que contienen fotos Bonus tracks Material periodístico E información adicional Quince años de mí En el 2006 Es el repaso de la carrera de León En el sello Emmy Esto va desde 1991 Hasta el 2006 Además Incluye tres bonus tracks Una canción compuesta Para la película Iluminados por el Fuego De Tristán Bauer Una versión en vivo De Todos los Caballos Blancos Grabada en el Teatro Opera Y la inédita El Surco La versión de DVD Incluyó todos sus videoclips Bonus Momentos especiales Junto a otros artistas Entrevistas Backstage De la grabación De algunos discos Y fotos Esos clásicos Fueron regrabados En clave metalera En un proyecto Junto a Andrés Jiménez De Demente Un León Demente Resultó además Parte central Del show de León Durante varios años Recorriendo el país Mezclando el folclore Con el nuevo sonido De su obra Gieco lideró El trabajo documental Mundo Alas Esto es un párrafo aparte Porque Incluye Un disco Una película Un libro Y varios episodios Para la televisión pública En el cual Varios artistas Discapacitados De diversas disciplinas Viajan por Argentina Mostrando su arte Esto creo que es Algo totalmente Imperdible Es bellísimo Ver a estos chicos Con capacidades Diferentes Chicos Y no tan chicos Es increíble Verlos Desarrollar Esas destrezas Con la dulzura Y con la idoneidad Que lo hacen León fue El gran Soporte Para que esto Pudiera ocurrir No sé Que te parece Guillermo Esto de León Realmente León Es una persona A quien tendríamos Que dedicarle Prácticamente Todo un día Para su biografía Porque es tan grande Es tan rica Y ha dejado mucho Porque ha pasado Distintas etapas Él comienza Por allá En la década De 70 Claro Y son pocos Los que todavía Se mantienen Firmes Y que no Desaparecieron Y aparecieron Él siempre Estuvo presente Sí León siempre Bueno Lógicamente Por su ideología Y por el tipo Nosotros Me acuerdo La gente De nuestra edad Lo llamábamos Cantante de protesta Total Piero Y tantos otros Y algunos Que se han quedado Lamentablemente Porque no han tenido Difusión Y bueno León También fue Perseguido Tuvo que irse Se le recortaban Sus cosas Pero siempre León Siguió Siguió Golpeando Machacando Con lo de él Tuvo incursiones También en el Folclore Hubo una época En la cual Cantaba mucho Chamamé Total Fue aceptado Por el Folclore Una cosa Que también En alguna época Se pensó Que no podían Hermanarse jamás El pop El rock Y el folclore Y sin embargo León no León mezclaba Don Sisto Para Vecino Los Carabajal Con el rock Y se mezclaba Yo tuve posibilidades De verlo en Cosquín Y ver levantar A la gente De Cosquín Cantando Cachito Campeón de Corrientes Totalmente Entonces Evidentemente Un multifacético Y un tipo honesto En lo suyo Evidentemente ¿Sabes que pasa Jorge? Muchas veces es lindo Cuando tenemos la oportunidad Como en esta Y lo hemos tenido En varias oportunidades ya Pero como en esta Principalmente Homenajear A una persona en vida Homenajear A una persona Que está todavía Candente Que se escucha Que la juventud De hoy La escucha Realmente Es digno Para nuestro programa Poder homenajear A esta persona Desde ya Quiero agradecer A Graciela Peirano Que nos manda Saludos Y muy bueno El programa Sobre el tema De De León Alicia Norma Jorge Laura Nos dicen Un programón Y una persona Para recordar Y tenerla siempre presente Gracias chicos A Cristina A Pablo También Nos escribieron Hablando sobre León Gieco Y dándole el apoyo A esto que nosotros Estamos haciendo Al doctor Santiago Nuestro pediatra De la radio Que ya se nos está yendo De acá De esta radio Pero va a estar siempre Con nosotros Y en nuestro corazón A Leo También Que se ha ido Hace poco De 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 Dos más tres Cuatro También Gracias por estar Con nosotros Y estar Escuchándonos Y estar siempre Presentes Y realmente A Eugenia Nuestra productora Que está ahí Escuchándonos Y poniendo Y manteniendo Las páginas Al día Gracias por estar Y trabajar En estos momentos Y en un primero De mayo Sí En un primero De mayo Francamente No, no, no Esmereta También quiero mandarles Un saludo muy especial A Graciela Clarence Que hoy cumpleaños Que acá me mandaron Un mensajito Gabriela Gabriela Clarence Perdón Te mandamos un saludo Desde la radio Que pases un hermoso Primero de mayo Y un hermoso Feliz cumpleaños Y así como esto Tenemos mucha gente Que nos está comunicando Con nosotros Y se nos hace Largo Pero El programa es así Y es lindo Nombrar a la gente Que nos escribe Porque están Están escuchando Están Tratando de disfrutar Este primero de mayo Con nosotros Y con todo lo que tenemos Para ustedes Y con todo lo que tenemos Desde corriente a Buenos Aires Un señor lo vino a buscar Cuando estacionó su auto Vino al barrio a saludar Chao cachito, chao Vas a ser el campeón Desde aquí te alentaremos Por la televisión Oh, 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 oh El correntino saltarín mostraba su inocencia Y entre las cuerdas se vio sangrar sus redondas cejas ¿Qué pensará mi madre? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? ¿Qué pensará mi barrio? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? ¿Qué me estará pasando? Que no lo puedo parar Que se me está matando de verdad ¿Cómo estará mi madre? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? ¿Cómo estará mi pueblo? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? Ay, 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 ay Llora corriente, llora la derrota de su campeón El jueves llega cachito en el micro de las dos Y ese señor del auto no aparece por corriente Porque dice que es suficiente el dinero que ganó Ay, 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 ay Y ese señor del auto no aparece por corriente Porque dice que es suficiente el dinero que ganó Ay, 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 ay Ay, 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 ay Buenas, buenas, buenas. ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo le va? Acá andamos yo de asado. Estamos de asado. Hay un mito, hay un olorcito bárbaro. Llega hasta acá. Yo estuve recién ahí haciendo el asesoramiento. ¿Sabes? Porque yo soy de campo. Yo y la gente de campo estamos bárbaro con el asado. Sí, para comer asado. Porque yo conozco mucho de campo que no saben hacer asado. No, pero no saben. Sí, yo soy... Comerlos y todos. No, yo soy bárbaro, ¿eh? Ah, bueno. Sí, 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 me hago unos pucheros bárbaros. Me imagino, sí. Sí, sí. No, no saben que con eso del puchero y el asado, había un... Hay unas cosas que la gente no conoce. Y estamos hablando de historia, así que burrumines vayan anotando, porque estas son cosas de historia también, ¿eh? Esto hay que ir anotando porque es importante. Ustedes saben, don Jorge, que antes todos los conocemos. Uno dice el asado, y el asado enseguida decimos el gaucho. No, no es así. No es así, ¿no? El gaucho comía puchero. El gaucho comía puchero, sí. El gaucho comía la carne hervida. 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 Eso de que comían el asado se fue nada más que acá para el turismo de Europa, no más. Claro. Porque acá en la Argentina, todo acá en el gauchito se mandaba el pucherazo nomás. Sí, sí. Ahí la verdurita, todo eso, era muy poco. Las achuras, no sabe qué, se conocían nada más porque se comían, porque se regalaban antes. Exacto. Sí, mire, casualmente yo ayer estaba escuchando que un dato bastante curioso, que hasta principios del siglo pasado, se comía, digamos que la dieta, el régimen que tenía el argentino era generalmente puchero. Y recién allá por los años veintipico, treinta del siglo pasado, entra la gran influencia de la comida italiana. Ah, mire usted. Y eso, ahí es donde se incorporan las pastas. Es más, hay un registro de que en la capital federal, allá por el año 1910, había una sola fábrica de pastas. Ah, mire usted. ¿Qué era la gauchita? Debe haber sido, sí, o alguna de ellas. No, yo me acuerdo de la vieja, viste, la tata, vio, la mama ahí, cuando preparaba la hollada y hacía los fideos, ah, ricos, pero los amasaba y todo ella. Claro. Nada de eso de ir al supermercado ahí, comprar, no, 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 ella lo asaba y lo... Sí, vivan los caseros, eso, sí, vivan los caseros. Eso de los caseros ahí. Bueno, así que, bueno, le voy a empezar con las efimerides, vio. Bueno, arranque. Tenemos que empezar con los chicos, vio, porque, pues, aunque hoy es primero de mayo, los chicos tienen que seguir aprendiendo. Sí, es lógico. Claro, porque... Es más, tenemos un chico por acá que anda revoloteando, que no sabemos si va a entrar o no va a entrar. El Manu, el Manu es bueno, el Guzumín es divino, es de la Mónica. Sí. Hoy la tenemos a la Mónica ahí, como asadora. Ah, bueno, está Mónica como asadora, y hay otro más, hay un tal Paquito. Paquito, ay, a ver, Paquito, pasa, vení, 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 yo te conozco, vení, vení, pasa. A ver, ¿te vas a pasar, pasada? Ya te dije que pase, caray. Permiso. ¿Qué haces, Paquito? Permiso. ¿Cómo anda? ¿Qué te dice? Un segundo, ¿cómo le va? Y acá andamos, estamos... ¿Vos trajiste papel y lápiz? Sí, yo traje todo, pero te hablo muy rápido, y a veces yo no llego a escribir todo. Bueno, yo te voy a hablar más despacio. Bueno, porque si no, es imposible, Dios, si yo no... Si uno me habla más despacio, no llego a escribir todo. No te preocupes que yo te lo grabo en un CD. Bueno, está bien. En un... Bueno, yo lo voy escuchando, y cuando si no entiendo algo, yo lo paro y le pregunto. Yo te doy el pin drive. Bueno, está bien. El pin drive para que vaya acabando. Bueno, lo escuchamos. Bueno, vamos a empezar con el 25 de abril. El 25 de abril de 1957. Muere en Buenos Aires el escritor y el docente Arturo Cancela. Autor de varios libros, ¿vio? Mirá, Paquito, hizo tres relatos porteños. El burro de... ¡Ay, mirá que le creó un burro! El burro Maruf. Maruf. Sí, el burro Maruf se llamaba, ¿vio? Sí. Y bueno, nació acá en Buenos Aires el 25 de febrero de 1892. Así llegamos al 2007, Día Mundial del Paludismo. Es joruboso. Ese es el mosquito. Es... Un mosquito, ¿eh? No, no, un bicho que pica y no pica y le da la fiebre hecha. Sí, el paludismo. Era embromado eso, ¿eh? Y acá, bueno, se estudió mucho con el paludismo y todo eso. Pero bueno, tenemos el Día Internacional del Paludismo. Ay, mirá que hay un mosquito por acá. Bueno, no importa. Bueno, así llegamos al 27. El 27 de mil... ¡Ah, muy bien, muy bien, Paquito! ¡Ah, eso hay que matarlo, eh! Paquito, antes de... Bueno, pero primero vamos a seguir. El 27 de abril de 1857 se inaugura el primer Teatro Colón. Y no es cuando llegó Cristóbal Colón. El primer Teatro Colón. Ah, me disculpa. Sí, dale, dale. Porque veo que, eh, eh, que Don Cristóbal es como que cayó en desgracia. Ah, no, no sé, sí, este Cristóbal es Colón, no, el otro Cristóbal. Este Cristóbal, Colón. Es Colón. Sí, cayó en desgracia. ¿Por qué? Porque yo tengo miedo. La avenida Mar del Plata, ¿cómo se llama? Colón. Colón, sí. La de acá, ahí abajo en la capital, ¿cómo se llama? Paseo. Sí, Colón. ¿El Teatro, cómo se llama? Colón. No le van a cambiar el nombre, ¿no? No. Segundo, no le querrán poner otros nombres. ¿Y qué nombre le van a poner, Paquito? Por ahí le ponen Néstor. No, yo voy a dejarlo. No, eso no se dice. No, bueno, yo no sé, porque a todo le ponen Néstor. Y bueno, no vio, también Paquito, mire, ya que estamos hablando de eso, ¿no? Vio que sacamos la, le sacaron ahí la, 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 la estatua. La estatua, ¿viste? No lo sacaron, lo acostaron. Bueno, lo acostaron las toatas de Colón, porque parece que querían ponerla en esto. Dice, ¿por qué fue el que descubrió? El que descubrió cómo viví sin laburar, el que descubrió cómo... La bóveda, descubrió cómo hacer la bóveda. Ay, Dios mío. Y después descubrió cómo llenarla. Eso también, me parece que albañil el hombre. Salió lindo. Bueno, vamos a ir porque esto... El primer teatro Colón, yo Paquito te voy a contar, estaba en Rivadavia, en Reconquista. ¿No? ¿Dónde está ahora? Estaba en otro lado, vio. Bueno, sí, sí. Después así seguimos hasta el 28, el 28 de abril, vio. En mil ocho... no, mil nueve ochenta y tres. Fallece en Santiago del Estero, allá en el norte, vio. El folclorista, el médico, Orestes de Itulio. Orestes de Itulio, sí, un buen tipo. Hacía canciones para Santiago del Estero, autor de pueblos dormidos. A ese no lo tenía, yo ve. No, pero aparte yo no sé para qué le escribe a un pueblo dormido. Si está dormido, no lo va a escuchar. Dicen que en Santiago del Estero duerme más que acá. No sé por qué. No sé, porque... Es más, hoy no se festeja el Día del Trabajador. Hoy creo que es el único día que trabaja. Porque ellos están en contra de eso, del Día del Trabajador. Bueno, nació en Santiago del Estero, como dijimos, este hombre, ¿no? El cuatro de julio de mil ocho noventa y ocho. Así llegamos también a partir del dos mil tres. Y ahora, hace poco, vio. El Día Mundial de la Seguridad y la Salud del Trabajo. Mira vos, viste que... La R-TEC. ¿La R-Quién? La R-TEC. La R-TEC. Ah, R-TEC. Ah, bueno, la TEC. Bueno, así llegamos al veintinueve. El veintinueve es más fácil, vio. El veintinueve de mil ocho veintiuno. Bueno, en Buenos Aires. El poeta Domingo Ascuénaga. Ah, mirá vos. Sí, el de la calle. Sí, pero no es el Domingo de las Cuénagas, ¿sí? Porque, ay, ¿no sabés qué pasa, vos? Que muchas veces, uno se piensa que son calles. Paquita. Paquitos, eso. Paquitola. ¿Por qué lo llaman? ¿Cómo es todo su nombre, Paquitos? Y si me dicen Paquitos, porque me llamo Francisco. Ah, Francisco. ¿Y su apellido? Gerlo. Como uno que jugaba en River. Ah, sí. Francisco. Y en Gilme. Y en Gilme jugaba también, sí, sí. Sí, sí. Francisco Gerlo. Francisco. Pero me dicen Paquitos. Sí, sí, sí. Paquitos. Mirá vos, mirá. Gerlo ahí. Está. Bueno, así que llegamos al veintinueve, que es el Día del Animal. Ah, ya que estamos hablando del Día del Animal. Bueno. Feliz día, animales. Aunque sean un poco más atrasados, ¿no? Sí, el gato, el perro. No hay cada gato que tiene más... Vamos a hacer el Día del Animal. Hay que ir a festejar. Hay que ir a festejar. Sí, vamos festejando un rato con el asado acá. De los perros y todo. No se vaya a olvidar del perro, decía el gaucho. Sí. Sí, bueno. Y así también llegamos a 1931, que nace en Buenos Aires, el pintor Rómulo Macio. Y no era el Rómulo Remo este. Era Rómulo Macio. Sí. A este tampoco lo tenía yo. Bueno, es... Bueno, yo soy chiquito. Usted es muy chico. Por eso tiene que ir aprendiendo con la efemiaride. Por eso yo anoto. La efemiaride hay que anotar porque uno tiene que anotar. Y si no anota, no... Yo voy a anotar. No va a tener escrito. No va a tener escribido las cosas. Y hay que tener escribidas las cosas. Porque si no... Y hay que hablar bien, ¿eh? Escrita, sí. Escribida, sí. Bueno, porque hay que escribirla. Y uno cuando le deja escribida, está todo bien. Bueno, así es como también un 29 de 1932 muere en París. Allá. José Félix Uriburu. Ese había nacido acá en... Podría tener algunas palabras para él. No hay que decir las palabras correspondientes al Uriburu. No. Ese había nacido acá en Salta, ¿vio? Un 20 de julio. Lamentablemente nació, sí. Sí, sí. Un 20 de julio, ¿vio? Nació, sí. Así también seguimos. Era muy travieso. Ese en el año 30 hizo una travesura fea. Hicieron, sí, sí. Sí. Y lo que pasa es que uno... Ese fue el principio de todos los males, me parece. Creo que era hijo de Jaimito ese. Sí. Porque era muy travieso el hombre. Bueno, sí, llegamos al 30. Al 30 de abril, 1775. ¿Viste? ¿Sabe quién nace? Un patriota acá. Sí. Nicolás Roqueza Espeña. También tenemos una calle, antes que me diga. Tenemos una calle acá cerca. Sí. Roqueza Espeña. Sí. Y por ahí, por Roqueza Espeña, vive la amiga nuestra. ¿Usted qué sabe todo? ¿Este era el hijo de Luis o el papá de Luis? El Roque era el papá. Ah. Sí, yo voy a anotar. Yo voy a anotar de todo. Juguete fallece, vio, el 3 de diciembre de 1853. Y si nació en 1770, no puede ser el hijo, porque si no, iba a ser... Claro. No, iba a ser un desastre. No. Y quizá nos vamos para el otro lado. Bueno, este estuvo laburando ahí con la Revolución de Mayo también. Ajá. Es porque era la época, ¿no? Así llegamos también a 1973, muere en Buenos Aires. El notable crítico, artista, autor teatral, Aldo Pellegrini. Que no tiene nada que ver con Carlo Pellegrini, antes que me pregunte. No, no, no. No, no, porque yo lo veo muy travieso a usted. No, pero no le iba a preguntar. Y usted me quiere hacer... No le iba a preguntar. Ah, bueno, bueno, porque... Y bueno, y así es como también llegamos... ¿Sabés que usted acá es Vicente López? Porque tenemos que hablar de la FEMIER y también de Vicente López, ¿no? Bueno, el 30 de abril de 1912 se inaugura la Parada Agüero. ¿Usted sabe cuál era la Parada Agüero? No tengo la más remota. Bueno, la que hoy es la Parada Florida, ahí la Estación Florida, pero del Belgrano, del que va acá por Murro. Ah, ahora sí. Esa era la Parada Agüero. Y le habían puesto Agüero porque había un corralón de los Agüeros que era el corralón de materiales. ¿El Agüero de quién? No, Agüero, Agüero. Ah. Agüero con los dos puntitos arriba de la U. Ah. Agüero. Con la crema. No, sí, no, el postre todavía no llegó. Bueno, también también un día, un 30 también, ¿no? Pero en 1954, ¿se crea la escuela número 30? Ah, mío. Es General Martín Miguel de Güemes, ahí en Israel y en Murro, acá. El vagudo ese sí que sabía, ese sí que... Ese sí, el Güemes sí. Ese era de verdad, ¿eh? Sí, Güemes, amigo, se agarraba con las patradas ahí, con los caballos y se te tiraba con los... Ah, me agarraba con la chusa y con la lanza, ¿no? Ese peludo era como una tortuga ninja. Más o menos. Y bueno, y así es como llegamos un día como hoy. Un día como hoy, un primero de mayo, ¿vieron? Ajá. Un primero de mayo de 1852. Aparece en Buenos Aires el diario La Nacional, El Nacional. ¿Sabés quién lo fundó ese? No. Y Damasio Vélez Arce. Ah, el del código. Sí, el de ese mismo y el que tenemos la calle también. Tenemos otra calle también. Acá en Vicente López tenemos de todo, ché. Tenemos todos los próceres. Están todos en la calle. Ese sí que trabajó, porque hacer el código civil hay que trabajar. Bueno, pero vos fijate que casi todos los próceres quedaban en la calle, ché. Sí, los verdaderos sí. Los verdaderos quedaban todos en la calle. Y por eso, como quedaron en la calle, le pusieron el nombre a las calles. Claro. Entonces, viste, así. Sí, bueno, este tipo había sido colaborador de, lo colaboraron a él en el diario ese, Sarmiento, Mitre, Vicente Fidel López, ¿se acuerda que hablamos la semana pasada de Fidel López? Y a Villaneda, y no la calle Villaneda, no me vengas con la calle Villaneda, que también la tenemos. Bueno, duró más de 41 años el diario ese. Sí, hasta que, bueno, después, como todo, ¿vieron? Periodismo, fue uno de los pioneros del periodismo argentino, ¿vieron? Y se publicó un montón de cosas. Pero después, después de 41 años, se jubiló. Se fue. Así es como llegamos a 1853, en 1853, día de la Constitución en Argentina. Sí, porque en 1853 estaba la Constitución. Y bueno, y así es como llegamos también al día que festejamos hoy, y que entre un ratito lo vamos a festejar ahí con el asadito, al Día del Trabajador. El Día del Trabajador. Así que, fue un gusto que vengas vos acá. Yo no sé si voy a poder venir siempre, porque yo voy al colegio, pero así todo, Dios, de vez en cuando puedo venir. Bueno, pero sí, me gusta. Y mi papá me deja. No, eso sí, hay que pedir permiso a los viejos, a los papi, a los tatas. Bueno. Y siempre con papel y lápiz, y burrumines, burrumines, amigos, queridos amigos. Y bueno, acá Don Segundo Sombra se está alejando. Y no, pero no, porque vamos a cerrar nosotros. Vamos, vamos, quédate vos, quédate conmigo. Bueno, acá Paquito, porque vamos, vamos a cerrar el programa nosotros. ¿Ah, sí? Sí, sí, que Mario es, que Jorge, Jorge, Jorge se vaya. Mario está allá, Jorge, que se quede acá. Jorge ya está, yo lo vi que anda con un sanguchero. Sí, están con los sambuchitos allá. Están con un sambuchero. Están con los sambuches allá, con, sí, están con el vinier, con el vinier. Sí, amigo, mira vos. Sí, y el viejito, mira, 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 el viejito cómo le pega el diente. Qué generado, che. Che, guí, vení, vení. Bueno, no, 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 vamos a dejarlo. Bueno, pero yo, yo, yo Paquito te voy a, te voy a contar que vamos a hacer el cierre del programa y agradeciendo a toda la gente que está acá y, y, y dándole un muy, pero muy feliz día del laburo. Muchísima, muchísima suerte y gracias a todos los que nos están escuchando. Son demasiado. Son muchos, sí, 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 acá mirá en la, en la Facebook, en la Facebook esta, viste. Sí, sale todo acá, te ponen todo acá. Ah, eso sí lo manejo bárbaro. Ay, mire, mire, son inteligentes, eh. Este, este, seguro que debe estar más de cuarto, cuarto, tercero. Escribiré escribo muy despacito, pero me lo rebusco con eso. ¿Con la internet? Con la internet. Sí, bueno, eso. Bueno, amigos, amigas, la cosa termina acá y lo esperamos el jueves que viene. En esto que el viejito y Jorge dieron a llamar, algo cambió la historia. Y si no cambió la historia, lo vamos a cambiar entre nosotros dos. Chau, hasta el jueves, viejo. Chau. Chau. Tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque voy. Pregúntale al desgraciado el motivo de sus males. Pregúntale al desgraciado el motivo de sus males. El por qué le va a salir como chanchuelos maizales. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque voy. Anda y decile al patrón, por qué no te da el aumento. Anda y decile al patrón, por qué no te da el aumento. La puya si lo ha estudiado, que hasta te larga contento. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque voy. Pregúntale a la mujer cuándo quiere más al hombre. Pregúntale a la mujer cuándo quiere más al hombre. Si te logras responder, no habrá nada que te asombre. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque voy. Es hora que andes pensando el porqué de tu existir. Es hora que andes pensando el porqué de tu existir. No sea cosa, que la copla se te vuelva a repetir. No sea cosa, que la copla se te vuelva a repetir. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque soy, porque voy. Que me voy, 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 que me voy.